Muy bien, bueno, nos encontramos entonces con Brian Foster. Él está llegando hace pocos, algunos días, de dar una conferencia en Estados Unidos sobre su trabajo. Y bueno, hoy domingo nos encontramos con él en el Museo Juan Navarro y queremos absolver algunas preguntas. Y bueno, ya en una previa entrevista que está colgada en Internet, nos ha dado un breve alcance de lo que sería su investigación tan importante. Y bueno, ahora vamos a ver que nos muestre en directo las diferencias entre un cráneo deformado y lo que sería un cráneo de nacimiento. Bueno, entonces vamos. Brian, bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Este es un cráneo de la cultura Paracas. De Chongos. Del área de Chongos, del cementerio Chongos. So, this is elongated. Este cráneo es alargado. But one difference from normal. La diferencia que tiene de los cráneos normales. Is it has this suture here on the forehead. Tiene la sutura en la parte frontal. That is not normal. Que no es normal. En la parte trasera, posterior. ¿Puedes ver los dos hoyitos en la parte trasera? Esos dos pequeños orificios son naturales. Le llaman foremen. Donde el nervio y la sangre fluyen. So, again, that is what nature created for this person. Es lo que la naturaleza le dio, o sea, a este cráneo, no a esta persona. Because of the elongated head. Y debido al cráneo alargado. Y este de acá. También tiene los dos orificios. Que el cráneo normal no lo tiene. Debería tener esta sutura frontal. En este caso no tiene. Y eso también no es normal. Para los cráneos de Homo sapiens sapiens. Y por acá. Esta cabecita también es de chongos. Y puedes ver el cabello rojo oscuro. Ese es el color natural de esta persona. Porque el cabello negro nunca tiende a ponerse de color rojo. ¿Y hay probabilidades de que usaran tintes para el cabello? ¿Crees que hay probabilidad de usar cualquier tipo de óxido de su piel? ¿Oxidos o que el sitio esté contaminado con algún óxido que lo torne? ¿Oxidation when they were unburied? No, this is natural red hair. No, esto es el color completamente natural. ¿Según los estudios? Ajá. According to the studies. According to two world experts on hair. Esto fue dado por unos especialistas en el cabello. ¿Cuáles son los que han sido examinados con el ADN? ¿Cuáles son los que han sido examinados con el ADN? ¿Cuáles son los que han sido examinados con el ADN? Diferentes. Diferentes. Ajá, diferentes. Este de ahí fue uno a los cuales le hicieron el examen de ADN. El cabello también es mucho más delgado de lo normal. El cabello de este cráneo es más del cráneo de los caucásicos. No de un nativo peruano, no nativo americano. Genéticamente, estas personas eran diferentes que de las otras culturas que se desarrollaron en esta área. Los Nazcas, por ejemplo, eran nativos americanos. Los Wadi también eran nativos. Los Chinchas también eran nativos de esta área. Y los Incas en su mayoría también eran nativos. Pero los Incas también tienen una compleja genética, una genética compleja. Y estos tres de acá. ¿Ves? ¿Ves? Red hair. Puedes ver que tiene el cabello rojo. Red hair. Cabello rojo. Blonde hair. Y el cabello rubio. Este bebé tiene 18 meses de nacido. Y cuando fue sacado de los mantos que tenía cubiertos la momificación, era muchísimo más rubio. El cabello negro no cambia a rojo. Y el negro tampoco llega a convertirse en rubio. Pero el rubio sí en pelirrojo. Cuando blonde hair becomes red. No, pero red hair can become blonde. Ya, pero el cabello rojo sí puede llegar a ser rubio. Solo la realeza de los Paracas tenían las cabezas alargadas. El resto de la población eran con su cabeza normal, ¿no? Nativos, como los nativos de acá. Las cabezas más alargadas en el mundo fueron encontradas acá en Paracas y también en el Mar Negro, ¿no? Y en Crimea. En Rusia, ¿no? Sí, en la parte sur de Rusia. O sea, digamos que esta población se desplazó por... ¿De dónde sería originaria y hacia dónde se desplazó? From where to where did these people come to here? Or ended up in here. From the Black Sea. Del Mar Negro. They traveled south. Viajaron hacia la parte sur. To the Persian Gulf. Hasta el Golfo Pérsico. Y ahí construyeron sus embarcaciones de la Totora. Y viajaron para la parte este, por la corriente de la parte este. A través del Océano Pacífico. Y cuando llegaron a la parte de Ecuador, los vientos cambian y se mueven para la parte sur. And they probably did not want to land where people were living. Probablemente ellos no quisieron ese... O sea, no quisieron quedarse en los lugares donde había personas, ¿no? So, once they had gone past Lima. Una vez que pasaron en la parte de Lima. Which used to be called Rimac. Que solía llamarse Rimac. Which is a native name. Que es un nombre nativo originario. It was a big city when the Spanish found it. Era una ciudad muy grande cuando llegaron los españoles. So, they kept moving south. Y siguieron avanzando en la parte sur. And they entered this desert area. Y encontraron la parte del desierto de la costa peruana. And then they saw a big bay. Y vieron la bahía, ¿no? Which is where we are. Que es en el área en la cual nos encontramos ahorita. With almost no one living in the area. Ajá. Probablemente nadie vivía en esa área. Estaba desértica. And they built their first village. Y ahí construyeron su primera... Su primera... Su primera... Su primera... Podemos decir su pueblo, ¿no? Puerto Cuba. Y then expanded... Y de ahí se expandieron. Into the highlands. Hacia la sierra. And down into Nazca. Y hacia Nazca. And up to around Chincha. Y hacia la parte de Chincha, ¿no? Ahora, volviendo al tema de la sutura... La sutura sagital. De repente nos puede hacer bien la diferencia porque... Mucha gente que ha visto en el anterior video que hemos hecho me dijo que me olvidé de preguntar eso, ¿no? Entonces querían que ahondaras un poquito más. Aunque ya lo has hecho, pero un poquito más en lo de la costura sagital. ¿Por qué es importante ese tema? ¿Por qué es importante la sutura sagital? On the frontal head. Well, any medical doctor or nurse or dentist... Todos los médicos y las enfermeras que han examinado... ...that have come to see them... ...que han venido a verlos, ajá... ...they get very confused. Se confunden. O sea, los confunde el ver esa sutura frontal. Because the... the baby's head here... Porque como puedes ver, la cabecita del bebé... ...is not only elongated... ...no es solo larga, alargada... ...but it's larger than normal. Es mucho más larga de lo normal. And all human beings... ...todos los seres humanos... ...are supposed to have that suture that goes like this. O sea, supuestamente deberían tener esa sutura frontal. But it's not there. Pero en este caso podemos ver que no hay esa sutura. And then we've done DNA testing... ...y hemos hecho el ADN a este bebé. And very few of the skulls showed Native American DNA. Y su ADN muestra que no tienen casi nada de ADN nativo americano. It was more your Asian DNA. Black Sea. Su ADN muestra que son más de la parte de Europa, ¿no? Also with the dark red hair... ...y el cabello rojo. Genetically, they would be of lighter skin. Genéticamente, el tener el cabello rojo equivale a tener la piel más clara. Y probablemente los ojos azules o verdes. Ahora, con respecto a estos resultados, ¿por qué se ha generado tanta controversia con los arqueólogos que no lo aceptan? Que no quieren aceptar que otra cultura pudo haber llegado, ¿no? Me imagino rechazan un poco estos estudios. ¿Por qué crees que se genere esto? ¿Por qué crees que hay que tener que hay que tener que hay que tener que no aceptan la idea de que hay que tener inmigrantes que llegan de otro lugar y desarrollar una cultura aquí? Porque esta información es solo seis meses de edad. No hay laboratorios de ADN acá en Perú que puedan hacer el ADN a cráneos o a artefactos antiguos. Solo en los Estados Unidos, Canadá, en Canadá, Rusia, Europa, y Australia. Solo diez laboratorios en el mundo hacen o pueden hacer estudios de ADN antiguos. ¿Cómo se logró poder hacer las muestras de manera oficial? ¿A qué permisos se siguieron? ¿Cuáles fueron las permisos que tuvieron o qué pasas para poder obtener el test de ADN? y test con el Ministerio de Cultura de Perú. El arqueólogo principal es Rubén Soto Rubén Soto es el arqueólogo principal del Museo Regional de Ica. Él fue el encargado y él es del Museo Regional de Ica. Él tiene todos los resultados de los ADN que tomaron, de las muestras que tomaron. ¿Cómo es que surge en ti el interés de hacer estos? O sea, ¿tú tenías una idea preconcebida al momento de elaborar esta teoría? ¿Cómo llega la idea de hacer ADN? ¿Cómo es que tú dices esto puede ser otra cosa? ¿Cómo se te ocurrió en el test de ADN? ¿Cuáles eran tus ruedas? ¿Cómo se te ocurrió en el test de ADN? ¿Qué te movió en el test de ADN? ¿Por qué se te ocurrió en el test de ADN? ¿Por qué se te ocurrió en el test de ADN? ¿Y lo estás confirmando? ¿Cómo surgió esa idea de que ponían el test de ADN? Bueno, yo soy científico. Biología, química, física. He estudiado la anatomía humana. Y la forma es, no puedes producir esa forma. Uno no puede producir esa forma craneal, ¿no? De los cráneos alargados. Without killing the baby. Sin haber, o sea, sin en muchos casos matar o asesinar al bebé, ¿no? Also the neck, ¿cómo pueden ver el cuello? Where the neck is located, donde está localizado el cuello, is two and a half centimeters back, tiene dos centímetros más en la parte trasera, de lo normal. So that is genetic. Eso es algo genético. And nature did that y la naturaleza misma lo dio to allow the elongated skull to balance properly. Para que se pueda balancear propiamente, ¿no? O sea, bien. So that, again, is genetic. Eso es genético. And doctors who have studied where the neck is located, say these are a subspecies of human beings. Que es una subespecie humana. So not simply different ethnics. No simplemente de, ajá, ethnicity, de, ajá. But a subspecies. Pero una subespecie. Ok, justo a eso iba. O sea, en Perú hay muchos cráneos alargados por todas partes. ¿Cómo elegir el correcto para un estudio? Ok, en Perú we have, in different parts of Perú we have a lot of elongated skulls. How did you choose the right ones? Because the Paracas are the largest ones. Yeah, all over Perú we have a lot but in Paracas are the ones that have the longest. In Castellano, mi amor. En Perú tenemos, en toda parte del Perú hay cráneos alargados pero los más alargados o los más interesantes se encuentran acá en el área de Paracas. Esos son los mejores candidatos. Los mejores candidatos. Sí. Con ese de ahí tiene una deformación craneana. La parte de atrás está aplanada y la parte frontal también está aplanada. Eso ha cambiado la forma del cráneo comparado a esto de la parte de arriba. No puedes producir esa forma haciendo una deformación o utilizando algún instrumento para la deformación craneana porque cambiarías la forma del cráneo. Los doctores dicen que al cambiar esa forma podría haber matado al bebé. ¿No? Tenemos diferentes formas. La parte principal es esa el más importante de chongos y tenemos esta forma aquí de Cerro Colorado que es otro cementerio Paracas y este es un cráneo normal del tiempo de los Incas y hay otro que también es cementerio Camacho también Paracas que es el último cementerio de la realeza Paracas los Nazcas en ese tiempo los Nazcas mudaron del norte para acá y llegó a conquistar a la cultura Paracas y destruir y asesinó a toda la nobleza Paracas except algunos que probablemente escaparon la ruta que va de Paracas a Cusco ya existía hace hace de dos mil años atrás los Incas encontraron esa ruta y esa es la ruta que ellos utilizaron para venir de la sierra a Perú ellos mejoraron ese camino y y ahora es la Panamericana son las rutas modernas que fueron rutas antiguas so the Inca had when the Spanish arrived cuando los españoles llegaron the Inca had a road and trail system los Incas tenían un camino y un sistema de una carretera podríamos decir 40 thousand kilómetros in size 4 mil kilómetros en tamaño so they didn't build all of it ellos no construyeron esos caminos esas rutas ellos lo mejoraron los caminos que ellos encontraron los paracas por ejemplo tomaron la ruta hacia Cusco tiene más de mil años atrás es posible que algunos paracas lograron escapar y encontraron una manera de llegar al área de Cusco y probablemente llegaron a ser parte de los incas como pudieron haber sido sacerdotes probablemente hablaban el mismo idioma los arqueólogos dicen que los paracas hablaban el idioma de Pukina y los incas el lenguaje de los incas no era el quecho la manera formal es el runa simi esa es una palabra inca la realeza incaica hablaba un idioma diferente que se llama el capax que significa el idioma más alto elevado el idioma elevado que supuestamente parecido al 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 pujina las personas de acá que pudieron haber migrado a Cusco probablemente llevaron ese idioma que tenían que los primeros incas adaptaron porque les permitía a ellos a la realeza solo conversar entre ellos ese idioma las cosas importantes que tenían que ver con la parte política las ceremonias religiosas las guerras y todo eso se mantenía de una manera privada ya que solo ellos entendían ese idioma ya que si el pueblo sabía de ese idioma ya que esa sabiduría o ese conocimiento podía ser dado al enemigo y no era conveniente también es posible que el nombre de Machu Picchu no es Runasimi Machu significa antiguo y Picchu puede ser Pukina que significaba montaña de ese modo el idioma o el lenguaje era secreto eso pudo haber sido una de las razones por las cuales los españoles no encontraron Machu Picchu y muchas de las personas que vivían en Cusco tampoco sabían de la existencia de Machu Picchu porque aún si el nombre fue dado ellos hubieran escuchado solo la palabra Machu pero no hubieran entendido la otra parte no Picchu ancient I don't understand they will just okay it's ancient but what is ancient so eso lo mantenía privado secreto también se dice que algunos de la realeza incaica tenían el cabello rojo uno de los hermanos de Pizarro que caminaba dentro de Cusco vio esas personas con cabello rojo y la piel más clara que la de él y preguntó a las personas locales del lugar quiénes son ellos y bueno esas personas le respondieron que ellos eran los Wiracochas una cultura mucho más antigua que fue enviado por el creador Wiracocha interesantísimo si bueno deja muchas preguntas en el caso de crania trepanation por qué por qué por qué creen que necesitan crania trepanation por qué académicos pensan que es de guerra o para sacarle los espíritus malignos pero probablemente la lógica en esto que probablemente cuando ellos estaban experimentando la elongación el alargamiento del cráneo probablemente creaba presión claro probablemente claro eso era para eliminar el fluido que provocaba ese alargamiento en el proceso de ese que ves ese cráneo que es natural aparentemente es natural puedes ver en la parte de abajo en la parte baja hasta el foreman está en la parte bien atrás con el cráneo natural no ese está en el centro y ese orificio no puede ser movido de la parte delantera o atrás no puede ya que tú podrías matar al bebé en menos de tres minutos claro la parte de la sangre la orca y también puedes ver esos huesitos por ahí a eso se le llama los huesos del inca porque era una característica genética de los incas y los paracas que es una cultura mucho más antigua también los tenía eso nos prueba que bueno los incas probablemente también tenían como antepasados a los paracas y cuando los españoles entraron a Cusco que la realeza inca también tenía el cráneo alargado y cuando ellos se dieron cuenta como alargaban estos cráneos lo volvieron ilegal los incas aún seguían haciéndolo y cuando ellos se pusieron más firmes en que eso era ilegal es por eso que no tenemos buenas pinturas de cómo los incas lucían realmente porque todas las pinturas fueron hechas por artistas españoles y la mayoría de los incas ya habían muerto antes de que los españoles llegasen porque ya había una guerra civil entre Atahualpa y Cajamarca y Huáscar en Cusco interesante sí sí lo más a ver ¿y qué otra característica tenían los paracas genéticamente? ¿qué otras características que los paracas tienen? por ejemplo el número de costillas el hombro las caderas los dientes algo más o solo era la cabeza los dientes no tiene los caninos no tiene los dientes caninos todos son iguales son los mismos los esqueletos o sea han sido también medidos de la realeza de paracas y eran más altos tan altos como yo así eran grandes imagínate con su cabezota imagínate cómo saldría por ejemplo qué lindo si nos puedes mostrar estos dos de aquí que es importante porque mucha gente me ha dicho que ha visto parecidos en México el Star China ¿hay alguna historia respecto de este es el Star China peruano o no? el señor Juan Navarro el señor Juan Navarro que es el creador de este museo insistió hasta que murió que era un híbrido de un humano y de un alienígena porque no podemos ver la parte baja la parte de acá y los ojos son angulares este es un bebé de un año puedes ver las diferencias faciales el de la parte alta y de la parte de abajo no podemos ver dónde estaban los dientes y es exacto luce exactamente como el niño de las estrellas de México nos gustaría hacer un examen de ADN a este pequeño cráneo ¿pero este sería cráneo alargado también o otra cosa? otra cosa otra cosa otra cosa claro no tiene cráneo alargado para nada no, 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 claro sí, pero te pregunto de repente deformado tampoco deformado no es homo sapiens no es humano o sea, por las características que se ven no es humano me hablaste dos formas que era uno acorazonado y otro alargado el acorazonado es eso hay tres tres tipos verticalmente verticalmente alargado horizontalmente alargado y algunos unos cuantos que tiene la forma de corazón ¿pero son todos son homo sapiens paracas? ¿all of them are the homo sapiens sapiens paracas? no, creo que esta es la forma especial esta de acá entonces los otros hay que hacer estudios probablemente era de los paracas pero del final de los paracas ¿no? las diferentes formos probablemente también eran para diferentes diferentes grupos ¿no? dentro del mismo paracas ¿no? se diferenciaban la nobleza tenía una forma los sacerdotes otro tipo de forma y la forma de corazón por otra clase de formaciones pero a partir de un cráneo diferente claro o sea todos tenían un cráneo y ese cráneo le daban diferentes formas dependiendo de qué clase diferenciar so that people could look and go oh that's a chief por ejemplo ¿no? en la forma misma decía oh por ejemplo ese es el jefe viendo la forma del cráneo oh there's a there's a priest oh y este acá es el sacerdote ¿no? for the common people to look para la persona común para que pudiera diferenciarlos ¿no? excelente ahora pregunta sobre eso en alienígenas ancestrales Yorio Soka los mostró en ancient alien um George Yorio shows some skulls un examen de ADN un cráneo para gas he show the test of one DNA testing from one skull ¿se ha podido comparar con tu trabajo de eso ¿se ha podido comparar that DNA with the ones that you have done? again it's 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 not Native American yeah the skull is called cinnamon yeah ese es el cráneo que le llaman cinnamon que es canela and is not Native American que tampoco mostraba que no era Native American ah claro pero si se comparó entonces si tiene conocimiento ¿have you compared about that DNA testing with the one that have been done? yeah yeah sí ah ok sobre tu libro about your book nos puedes contar un poco el índice can you tell us about that can you tell us about what is your book about it? sure um when I first saw that elongated head cuando la primera vez que di ese cráneo alargado I looked up on the internet eh busqué en la internet eh academic papers about these people eh busqué eh en la internet acerca de estudios sobre ellos ¿no? sobre estos cráneos y no había absolutamente nada que hablase de eso solo nos hablaban de los textiles lo único que mencionaban acerca de las cabezas alargadas que era hecho a través de instrumentos es ahí cuando empecé yo a estudiarlos a ellos a los cráneos muy poco han escrito acerca de los cráneos paracas el ministerio de cultura tiene un libro muy bonito muy interesante acerca de los paracas pero no se adentra acerca del estudio de ADN de ellos ni siquiera mencionan la estatura de ellos que normalmente es muchísimo más alto que el peruano normal de ahora entonces fue ahí que tomé la decisión de escribir acerca de ellos incluyendo el ADN y también el tipo de sangre que tenían ya que todos los nativos peruanos desde México hasta la Patagonia supuestamente son 100% de tipo de sangre O pero los paracas no tenían ese tipo de sangre 26% de tipo A 7% de tipo B más del 20% que es la sangre más rara del mundo menos de 5% es de tipo O Los peruanos deberían estar muy orgullosos de su cultura de su historia porque todo Perú es un centro arqueológico no puedes ir a ningún lugar excepto en el desierto de Atacama donde las personas no vivían por miles de años las personas conocían de los incas pero deberían estudiar a los paracas y a los nazcas y a los guares y a los chinchas y a los moches y a todos a todos los habitantes de esta área Perú tiene una cultura muy rica de seres humanos que muchas culturas comparado con otras culturas del mundo en Congo y Melanesia lo que ha sobrevivido claro que aún hacían las prácticas de la alargación hay un artista en los Estados Unidos Marcia Moore que hace la reconstrucción facial que muestra cómo lucían los paracas esto es lo que haciendo esa reconstrucción facial es lo que muestra cómo lucían los paracas qué hermoso, ¿no? mire ese rostro totalmente diferente ellos no lucen o sea ¿puedes repetir un juego? bueno, para mí no se vean nativo americano físicamente podemos ver que no luce como un nativo americano no lucen europeos como europeos lucen como una mixtura de diferentes culturas eso ha sido esta reconstrucción ha sido de un cráneo de un cráneo un cráneo existente, ¿no? es su último trabajo de Marcia Moore de Marcia Moore